... ... Quería agradecer, ¿no?, en estas fechas, pues la campaña que se ha puesto por parte de Ecovidrio... ...en la que, bueno, pues vienen a vincular todo lo que tiene que ver con el reciclaje de cristal... ...pues con una campaña solidaria, ¿no? A mí me parece que es una iniciativa muy buena para nuestra ciudad... ...sobre todo en una ciudad donde ya tenemos una, bueno, pues una tradición de reciclado de cristal muy importante... ...hay que reconocer todo el trabajo que desarrollan a lo largo del año todos los vecinos y vecinas... ...con su esfuerzo reciclando, pues más de 8,5 kilos de vidrio por habitante... ...y, bueno, que esto lo unamos a una campaña solidaria, pues me parece que es para felicitarnos todos... ...porque va a haber una donación por parte de Ecovidrio, precisamente de la empresa que gestiona todo el reciclaje del vidrio... ...a Cruz Roja y para nosotros, pues nos parece una buena iniciativa en la que vamos a apoyar... ...en la que esperemos que todos los fuenlabreños y fuenlabreñas, pues como en otras ocasiones, respondan en el buen sentido, claro. Un poco es asociar estas fechas que sabemos todos que el vidrio, pues se consume con más abundancia... ...pues el poder vincularlo con una campaña social de cara a Cruz Roja, pues nos ha parecido una idea estupenda... ...y la colaboración con Ecovidrio y con el ayuntamiento y en este caso siempre con los vecinos... ...porque al final son los vecinos de Fuenlabrada los que van a ayudar a conseguir este reto que nos hemos propuesto... ...pues es una excelente idea de cara a la Navidad, siempre los sentimientos de solidaridad pues afloran... ...recordar que es importantísimo el reciclar el vidrio, que es uno de los materiales más reciclables... ...que estamos en unos niveles muy altos, fuenlabrada y que queremos seguir y encima lo sumamos... ...con una actuación solidaria pues mucho mejor, pues va a haber una campaña a pie... ...en la cual vamos a informar del reto para que se conciencie más a los vecinos... ...de que tienen que reciclar el vidrio, de que hay que echar el vidrio al contenedor verde... ...para poder conseguir esto, no sólo por el reciclaje y el medio ambiente que es importante... ...sino encima lo sumamos a la campaña social que estamos proponiendo aquí... ...va a ser desde el 22, o sea desde hoy hasta el día 6 y bueno el reto yo creo que lo vamos a conseguir de sobra... ...para que Cruz Roja tenga a su disposición pues material escolar por un cierto valor. A ver, estamos en un momento de gran consumo de vidrio en los meses de diciembre y enero... ...es cuando se recupera el 20% de todo el vidrio que se recicla en el año... ...por tanto estamos en unas fechas fundamentales para el reciclado... ...y en base a esto nace esta campaña con este fin solidario... ...destacar que para el cumplimiento del reto tienen que reciclar cada ciudadano de Fuenlabrada... ...tres envases de vidrio, por tanto creemos que seremos capaces de llegar a cumplirlo... ...y también indicar que al final se donarán 2.000 euros a la Cruz Roja... ...pero para fines sociales aquí en el municipio de Fuenlabrada... ...por tanto destacar que es una recompensa que queda en el municipio, una recompensa local. El hecho de iniciar esta campaña con un fin solidario... ...tanto para la Cruz Roja como para todos los ciudadanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada... ...creo que es algo fantástico y que espero que invitar a todos, a hosteleros y ciudadanos... ...a llegar a conseguir este reto.